Hola Corazones, es un gusto saludarles. Bienvenidos a Holistic Ami, tu canal de cosmética natural. Y la fórmula de hoy es como hacer el jabón de castilla. Corazones, he estado muy muy emocionada de traerles y de compartir con ustedes esta fórmula, este jabón original de castilla. Es un jabón excelente, es muy suave, es muy hidratante, es muy emoliente, que inclusive lo usan para los bebés recién nacidos. Esto quiere decir que sirve para todo tipo de piel y sobre todo para pieles sensibles. Limpia a la vez también humecta y cuida nuestra piel. Entonces, hace tiempo que quería hacerla, sobre todo compartirla con ustedes, pero también para el uso aquí de nosotros en casa. Entonces, bueno, te voy a pasar ahora de inmediato, sin perder mucho tiempo, los ingredientes. Para nuestro jabón de castilla vamos a utilizar o a requerir una báscula, agua destilada, el aceite de oliva, es de orujo, no es del aceite de oliva extra virgen que comúnmente se usa. ¿Por qué de orujo? Porque se descubrió que este tipo de aceite deja el jabón de castilla un poquito más duro y no tan blando en menos tiempo. Entonces, y además que también tiene principios activos del aceite de oliva. Entonces, escojan este si es posible, si no, pues el aceite de oliva que comúnmente se usa, que es el original, pero también puede ser aceite de orujo. Yo prefiero este por la razón que les acabo de comentar. Vamos a utilizar la sosa cáustica que la tengo aquí, esta es, es como un polvo, es como una sal más bien. Vamos a requerir dos envases de vidrio, aquí está el pequeño donde voy a colocar el agua con la sosa cáustica, uno más grande que es donde voy a colocar el aceite, la batidora, una paleta, un tapabocas, unos guantes y unos lentes. ¿Por qué estos tres implementos de seguridad? Porque la sosa cáustica es tóxica, así como tal, pura. Cuando se coloca en el agua, ella va a calentar demasiado y además que va a expeler un vapor y ese vapor es tóxico para los pulmones de los seres humanos, de los animales y también para los ojos. Entonces, es preferible tomar estas precauciones, además de que también es muy importante que se realice este trabajo en un lugar ventilado, frente a una ventana, frente a un balcón o en un balcón o con una puerta abierta donde circule el aire para que los vapores de la sosa cáustica no se concentren y no lleguen a la persona que está manipulando estos implementos. ¿Cuánto vamos a usar? Yo en esta fórmula la voy a hacer pequeña. Voy a utilizar 260 gramos de aceite. 69 gramos de agua y 34 gramos de sosa cáustica. Bueno, vamos a pesar el agua. Voy a colocar la sosa cáustica. Siempre, siempre, siempre es una cosa primordial el colocar la sosa sobre el agua. Bueno, esto vamos a esperar ahora a que se disuelva. Lo podemos hacer con la paletita. Ya cuando el agua esté totalmente transparente es porque ya se disolvió del todo la sosa cáustica. Vamos a reservar aparte. Ahora vamos a pesar los 260 gramos de aceite. 260 gramos de aceite. Ahí, 260 gramos de aceite. Bueno, aquí tenemos nuestros dos ingredientes o tres, pero la sosa cáustica cuando se mezcla con el agua pasa a ser lejía y ya no es sosa cáustica. Si tocamos el envase está caliente, entonces debemos dejar que enfríen porque los dos ingredientes tienen que estar aproximadamente a la misma temperatura. Si tienen un termómetro, mucho mejor ustedes miden y si los dos están midiendo lo mismo en temperatura, es la hora de mezclar. Lamentablemente no he podido conseguir en mi país el termómetro, estoy buscándolo aún, pero lo hago al tanto por ciento, esté más o menos ya bastante tibiecita o fría. Voy a proceder a colocar la sosa sobre el aceite. Esta también es otra condición. La sosa o la lejía sobre el aceite y no es al revés. Entonces son ciertas técnicas que hay que tomar en cuenta a la hora de elaborar estas fórmulas. Son simples, sencillas, pero sí es bueno que se recuerden. Si no las pueden recordar, anótenlas en algún lugar por allí, en algunas notas o en su celular, que tiene que ser un sitio ventilado. Tienen que utilizar los implementos adecuados de protección. Siempre la lejía sobre el agua a la hora de preparar la sosa cáustica. La sosa sobre el agua y no el agua sobre la sosa. Y después de que ya esté esto hecho, esperar que se enfríe un poco o que se enfríe para que esté a la temperatura del aceite. O si no, tienen que calentar un poquito el aceite para que las dos mezclas tengan la misma temperatura. Y siempre la sosa sobre el agua y no al contrario. Si son algo impacientes y no quieren esperar a que la sosa o la lejía se enfríe, simplemente agarren un plato, lo llenan de hielo y colocan el envase dentro del plato con hielo. Y pues se va a enfriar muchísimo más rápido. Algo que se me pasó por alto y me disculpan, se me olvidó, es que tenemos que usar un molde. Puede ser de este que es de silicona. Este lo utilizo yo para hacer velitas y también para los jabones sirve. O si no, cualquier otro envase que ustedes tengan desmoldable es mucho más fácil, ¿verdad? Y nada, entonces tengan en cuenta también esto. Bueno, ya está aquí mi lejía en una temperatura muy pareja con el aceite. Y lo que vamos a hacer es colocar la lejía sobre el aceite. Recuerden, no es el aceite sobre la lejía, sino la lejía sobre el aceite. Y aquí tengo preparado ya mi batidor para empezar a batir. ¡Suscríbete al canal! Vamos a buscar una consistencia más o menos así como de mayonesa, más o menos algo así. ¿Sí? Todavía le falta porque está como muy aguado. Bien, ya está lista nuestra mezcla. Ahora vamos a llevarla al molde. ¡Gracias! 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 Bueno, corazón, aquí están mis pastillas. Ya puestas en el molde, me salieron seis, como podrán ver. Esto, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a tapar con algún papel film. Aquí le decimos papel celofán, que es el plástico. Luego lo voy a tapar bien con un pañito para que conserve por ciertas horas el calor, aproximadamente 24 horas. Y después de eso, pues procedemos a desmoldar y ponerlo en un lugar ventilado que le pegue el aire, no el sol, solamente la brisa, el viento, un poquito. Y, bueno, esperaremos aproximadamente cuatro semanas para que se cure este tipo de jabón, el jabón de castilla, mientras más tiempo pase en curación, más propiedades y más beneficios tiene para nuestra piel. Entonces, si pueden tener paciencia, hasta tres meses, cuatro meses, mejor. Pero si son como yo, que no tienen paciencia, un mes o dos meses, pues ya se puede empezar a usar. Y, bueno, ya se puede empezar. Taparemos con un paño para que conserven su calor. Ahora esperaremos aproximadamente 24 horas para desmoldar nuestros jabones. Bueno, ya pasaron 24 horas y vamos a ver qué tal. Conservo los guantes porque mientras que la sosa no esté totalmente curada, pues puede que pique. Entonces, para prevenir eso, conservemos los guantes en las manos. Y, a ver. Excelente, miren qué bello quedó. Hasta como forma de flor, porque cuando lo estaba colocando acá, traté de darle con la paleta esta forma. Y, bueno, miren qué belleza. Aquí tengo mis seis pastillas. Los voy a colocar en un lugar ventilado que no les pegue el sol. Y aproximadamente en un par de meses ya estarán listas para ser usadas. Se pueden usar antes, pero en este caso, los jabones tienen algo muy en común con el vino. Como dicen, ¿no? El vino, mientras más añejo, mejor, más sabroso y más propiedades tiene. Y lo mismo pasa con los jabones. Así que, queridos corazones, aquí está, está la receta básica de nuestros jabones de castilla. Todavía está un poco blando, pero esto con el paso de los días va a ir endureciendo. Vuelvo y les repito, esta es la receta básica. A esto ustedes le pueden añadir otras sustancias, otros aceites, otras grasas. Les pueden colocar romero, le pueden colocar caléndula, orégano, lo que ustedes gusten. Aquí están nuestros jaboncitos bellísimos. Esto lo voy a colocar en un lugar airado un par de meses. Si es una rejilla, mejor, para que le pase el aire por debajo. Y si no, no tienen rejilla, lo colocan en algo así. Entonces, al día siguiente los voltean para que les pegue el aire por este lado. Y eso es todo. Este es el jabón base del jabón de castilla, el famoso jabón de castilla. Pero le puedes añadir otros aceites, le puedes añadir aceites esenciales. Inclusive le puedes añadir ramitas o florecitas, inclusive, por ejemplo, flores de manzanilla, flores de lavanda. Puedes darle rienda suelta a tu imaginación. Ya no sería el jabón de castilla, pero sí la base de jabón de castilla más los otros ingredientes. Porque el jabón de castilla en sí, esta es la fórmula simple y plana. Pero cuando le añadas otras cosas, pues también, por supuesto, tendrá otros beneficios. Le puedes colocar otros aceites, otras grasas y otros elementos y hacer de tu jabón algo personalizado. Espero que esta fórmula te haya gustado. Si es así, dale un like, suscríbete si no estás suscrito, comparte. Y nada, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!